Autoservicio La Quinta de Torcoroma, Parque Infantil Aguachica, Bucaramanga, llegó Don Quinto, con precios de locura. En Autoservicio La Quinta del Parque Infantil, Autoservicio La Quinta de Torcoroma, Autoservicio La Quinta de Aguachica y Autoservicio La Quinta de Bucaramanga, todo en precios de locos, precios de locos, así que usted mire, vea, míreme bien, porque aquí estaba con Don Quinto. Si usted tiene familiares allá en Aguachica, dígale que hay precios de locos en Autoservicio La Quinta de Aguachica. Si tiene familiares en Bucaramanga, ahí en Provenza, la calle 100 en Provenza, ahí está Autoservicio La Quinta, no olvide, precios de locos. Con descuentos increíbles desde el 20% hasta el 70%, Don Quinto invita a la clientela este jueves y viernes en Autoservicio La Quinta. Estamos con Don Quinto, Don Quinto en Autoservicio La Quinta, porque hoy jueves y mañana viernes estamos de precios de locos, sí, precios de locos, con el 20, 30, 40, 50, 60 y hasta el 70% de descuento. Disfrútenlos aquí en Autoservicio La Quinta de Torquaramanga y Autoservicio La Quinta del Parque Infantil con Don Quinto. Don Quinto en Autoservicio La Quinta, precios de locos, precios de locos, jueves y viernes. Con Don Quinto Loco, su platica en Autoservicio La Quinta, rinde más. Con Don Quinto, su platica en Autoservicio La Quinta, rinde más.